Bueno Leo, un nuevo estival con muchas ganas, imagino porque bueno, se ha hecho largo también la espera, ¿cómo estás? Sí, bien, buenas tardes a todos. La verdad que con muchas ganas, muchas ansias de probar cosas nuevas que hemos hecho en el auto y bueno, como cada estival, viste, con una energía bárbara, muchas ansias más que nada. Bueno, ¿qué se pudo sacar en limpio del invernal para plasmarlo de cara a este campeonato? El invernal nos sirvió a nosotros las primeras dos o tres fechas, que fue cuando anduvimos con el motor que realmente lleva el auto y bueno, los resultados del chasis que habíamos hecho nuevo, la verdad que fueron buenísimos. Así que nada, ahora a esperar la primera fecha, a ver qué hace, no podemos llegar a las pruebas, pero vamos a ver si podemos, aunque sea, girar el salitral para moldarnos un poquito más al auto. Bueno, que se haga larga la espera también, imagino que ayudó a terminar algunos detalles del auto. Sí, sí, a nosotros nos vino el pelo, teníamos que terminar el motor, hicimos un motor completamente nuevo de vuelta, que lo terminamos la semana pasada, así que a nosotros nos vino bien que se prolongue un poquito más. Bueno, ahí tenés la cámara para agradecer, publicidades, familia, amigos, los que están detrás del auto, que también son pilar fundamental. Sí, principalmente a la familia, a los mecánicos que son fundamentales acá, todos los chicos que están acá acompañándome, los mecánicos son Marito, Iván, Marcos que no está, Seba, Fede, Tincho, Juani, no me quiero olvidar de ninguno, siempre me pasa. Bueno, y a la familia que están todos acá, toda la gente que vos ves acá, toda familia, los sponsors, que son también muy importantes, este año se sumaron varios y por suerte nos van a estar dando una mano grande. Lo mejor para el Esteban. Muchas gracias. Gracias.